Hola a todas y todos, como lo pudieron ver en el título, en este video vamos a probar toda la colección Bohemian de Ame Cosméticos. Esta colección es diseñada completamente por Julia Aris y Sabal y la verdad desde ya les digo que se bajó con los colores. Están demasiado bonitos, sirven muchísimo a diferentes tonos de piel y eso me parece espectacular. Que el rango de colores no sea solamente para pieles claras, sino también para pieles morenas. Y hoy tengo puestas mis gafitas porque no encontré los lentes de contacto y en el video pasado de Ame algunas me preguntaron como de dónde era la marca, que hablar un poquito más de ellos, entonces para poderles leer en la página lo que ellos dicen necesito mis ojitos. Ame Cosméticos es una empresa colombiana, está bajo el sello o el laboratorio de LAM Cosméticos, entonces si ven por ahí algunas similitudes es porque son el mismo laboratorio. Es una empresa que está basada en la ciudad de Medellín, entonces por eso acá es un poco más fácil conseguirlos, sin embargo los he visto también en otras partes del área metropolitana, pero por fuera pues como de Antioquia la verdad no sé qué tan fácil sea de conseguir los productos. Sin embargo se pueden comprar también por medio de WhatsApp y llegan como en dos o tres días. Yo compré tres labiales por medio pues como de WhatsApp y me llegaron, los pedí como por la mañana y me llegaron por la tarde, fue súper rápido. Si no, de todas maneras llegan como de un día a otro. Cada labial tiene un costo de 16 mil pesos, se puede comprar en combito de 3 o de 5, el de 3 vale como 43 mil pesos y 7 mil pesos de envío que sería un total de 50 mil. Los labiales cuando se compran en combo, yo compré el de 3, vienen en esta bolsita súper linda. En algunas tiendas del peluquero se pueden encontrar en un precio similar, 14 mil y pico o 15 mil 900, pero el rango de precio es bastante fijo, no es como que los vas a buscar y están como a 20 mil, 25, nada por el estilo. Bueno, ahora sí nos vamos a la descripción del producto. Estos labiales dicen, labial líquido ultramate, te brinda impresionante efecto mate con la textura más suave que tus labios hayan probado. Sorprendentemente duradero, ligero e intensamente pigmentado, no es de extrañar que esta fórmula es la favorita de nuestras seguidoras. Y bueno niñas, la verdad, todo lo que dice la página es completamente verdad, al menos en mi criterio. La fórmula es extremadamente cómoda y es de mis favoritas, tanto en uso personal como para aplicárselo a clientas, porque es de muy fácil aplicación, el color o el rango de colores que tienen pues es súper amplio. Aquí hay colores para piel clara y también para piel morena o piel oscura, que es Amanda, que es el que estoy utilizando en este momento. Estos labiales son súper cómodos, no se pegan los labios entre sí, o sea, queda un acabado muy, muy cómodo. Son como de súper, hiper, mega, larguísima duración, por lo que son más suavecitos, pero me gusta que no sean tan pesados, porque a la hora, por ejemplo, de comer o de retocarlos, pues cuando ya se empiezan, cuando ya el producto empieza a desvanecerse, este tiene la cualidad de que se desvanece. Hay unos labiales líquidos que se van haciendo como costricas y queda uno por acá con un montón de costras que termina siendo el labial, es horrible a mí, me aterra cuando los labiales líquidos hacen eso, y por esto este es uno de mis favoritos. Se desvanece en vez de hacerse costricas, es súper cómodo, dura bastante y la retocada es extremadamente fácil. Se pueden aplicar varias capas de producto y no se va a hacer como así súper pesado, súper incómodo. Y bueno, la verdad no encuentro como mucho más que decirles, entonces les voy a mostrar los swatches. El primer color es Clarisa, este es un nude súper lindo, tiene una tonalidad más cálida, no es tirando a rosado, entonces es un nude perfecto. El siguiente es Elena, este es un poquito más frío, tiene una tonalidad más oscura y también el subtono es más morado, más malva. El siguiente es Amanda, que es el que estoy usando en este momento, este color me sorprendió muchísimo porque no creí que fuera posible un color nude tan espectacular para pieles morenas. Este es bastante neutro, no es ni rosado ni malva. El siguiente es Lía, Lía sí es mucho más rosadito. Así queda Lía completamente seco, este la verdad no es de mis colores favoritos porque no soy tan fan de los rosados, sin embargo es un color muy bonito. Y por último tenemos Rosario, que es de mis colores favoritos de esta colección, es el que más he utilizado porque me puedo hacer como simplemente el maquillaje de la piel, las cejas, con este labial y quedo lista. Es súper pigmentado, creo que en este lo pueden notar más porque es más oscuro, con una sola pasada. Perdón, es que quedo como al revés. Y bueno, llegamos al final de este video, espero les haya gustado muchísimo, cuéntenme en los comentarios cuál es su labial preferido o cuál quisieran comprar. Si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. Hasta pronto. Hasta pronto.